y bienvenidos otra vez un toyota canry con el motor 2.4 voy a hacer la cadena de tiempo el empaque del colector de admisión y también el empaque del tanquecito del aceite así que con eso un mente iniciamos estos son tornillos de 14 milímetros aquí para el motor mount tres tornillos de 14 milímetros 1,2 y 3 vamos a remover la faja y tiene un tornillo de 19 milímetros aquí para removerla para aflojar el tensionador y cuando saca la faja siempre inspeccionala visualmente si le ve cortaduras así cruzadas, atravesadas mejor dicho eso indica que es tiempo de reemplazarla pero está en perfectas condiciones debajo del alternador está un tornillo de 12 milímetros que casi no se ve así que vamos a proceder a sacarlo ya lo afloje ahí ahora vamos a sacar el tornillo de 14 milímetros aquí vamos a remover este tornillo que está aquí de 14 milímetros como pueden ver ahí para el braque que está agarrando el tubo del escape, el catalítico y antes de remover el de este lado aquí el tornillo de este lado vamos a remover este protector ahí, ellos todos son tornillos de 12 milímetros ya desconectamos los inyectores aquí esto es algo muy fácil no necesito instrucciones para esto vamos a sacar el cuerpo de aceleración aquí porque no quiero estar bregando con esas mangueras de abajo están bien refundidas ahí estos arcas de 12 milímetros aquí para el fuel rail son tornillos aquí Tenemos tornillos y tuerca de 12 milímetros Aquí para el intake Para el tubo del escape aquí todas son de 12 milímetros La idea aquí es remover lo que se pueda, todo lo que se pueda de aquí arriba antes de ir a trabajar abajo en el motor, tuerca de 10 milímetros aquí y tornillos para la tapadera Debajo del carro vamos a sacar los dos tornillos de 12 milímetros, uno aquí, este y otro allá en la esquina, aquí, para sacar el intake de ahí Después de remover estos tornillos de aquí abajo, nada debería de tener el intake para sacarlo 1, 2 y 3 tuercas de 17 milímetros aquí en el lado del pasajero para el motor mount, el soporte Y estos son tornillos de 10 milímetros aquí en el tanquecito del aceite ¿Veis? 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 que esto? Es una pancha de 19 milímetros aquí a propósito para el soporte aquí y voy a poner este motor a tiempo ahora aquí antes de sacar todas las poleas vamos a poner esto aquí en el cilindro número 1 este pin para referencia para subir el pistón todo hasta arriba y vamos a darle vuelta allá en el eje cigüeñal hasta que esto llegue arriba alcanza el punto muerto cuando estoy dándole vuelta al motor no le de vuelta demasiado y chequeé el pin aquí porque a veces estos pines se pegan allá contra las paredes donde está enroscada la bufilla y el pistón y peligrosísimo puede dañar el motor, quebrar el pin adentro así que mucho cuidado y ahí está a tiempo el motor ya ahí está en el punto muerto ya y ahora vamos a sacar la polea del eje cigüeñal ahí y es un tornillo de 19 milímetros a propósito y tenemos una tuerca aquí de 14 milímetros para el tensionador ya la había aflojado y ahora voy a levantar el motor vamos a hacerlo del tanque del aceite ahí del plato o sea yo lo volví a poner con dos tornillos siempre hago eso porque aquí es bien difícil levantar este carro de abajo no tiene casi donde hacerlo entonces lo que hago es que lo vuelvo a poner con dos tornillos así con la mano un poquito lo soco nada más y ahí pues tenemos un bloquecito como pueden ver ahí de goma el gato aquí no está haciendo contacto con el metal ahí en el plato y recuerde que el soporte de enfrente del carro tiene que estar sin el tornillo de arriba para que lo deje levantar si no va a quebrar algo y tres tornillos de 14 milímetros aquí para este bracket del motor mount y ahí pues están las poleas como pueden ver vamos a proceder a sacar esta de la bomba de agua aquí y luego el tensionador ahí viene el tornillo de 14 milímetros aquí para el tensionador y este es un tornillo bien largo vamos a sacar la bomba de dirección estos son tornillos de 14 milímetros el de abajo y el de arriba en este momento el motor está todo hasta abajo para tener mejor acceso al tornillo de abajo con una rachita de un cuarto ahora el motor está todo hasta arriba ahora vamos a sacar el tornillo de arriba aquí puede sacarlo completamente o dejarlo ahí como usted quiera así y vamos a sacar los tornillos de la tapadera ahora y este aquí es un tornillo de 14 milímetros este es uno de 12 este es otro de 12 aquí de 12 milímetros de 12 y el de abajo aquí es de 12 este también es de 12 y este parece que está uno aquí abajo aquí es aquí este lado ya no lo ve la cámara de 12 milímetros así que vamos a proceder a sacarlo este es de 10 no sé si lo mencioné a sacarlo y y sí y y y y y y este es el tornillo de 10 milímetros aquí y el empaque de este eje cibuñal está en perfectas condiciones se cambió hace como seis meses así que lo vamos a dejar tranquilo ahí lo vamos a rehusar vamos a sacarlo de aquí arriba ahora este es uno de 14 de 14 de 14 milímetros y otro de 14 milímetros aquí en la esquina este es de 10 aquí en la esquinita y este también es de 10 y el motor pues ya lo he levantado otra vez para tener todo el espacio aquí y ahora los tornillos de 10 milímetros aquí tenemos el sensor del eje cibuñal aquí y aquí a este lado tenemos el tensionador de la cadena de tiempo bien este vídeo fue parte 1 la información para la parte 2 está abajo en este vídeo gracias por ver este vídeo y bendiciones a todos y